El bosque de Mahagual Tiene los mangles de más altura Que no los puede igualar Otros de la madre natura El que llega a visitarlos Y busca de sus encantos Ojo y oje Quisiera siempre llevarse Ay, un mande de recuerdos Ojo y oje Ay, un mande de recuerdos Ojo y oje Vinieron de allá de Europa Ojo y oje Quienes se han comprobado Ojo y oje Que los bosques de Mahagual Son los más altos del mundo Ojo y oje Cerca de la zona grande Se lo digo en mi cantar Ojo y oje Se lo digo en mi cantar El mandal de Mahagual El mandal de Mahagual Y este es el lamento esmeraldeño No eliminen mi manglar ¡Abajo! El mandal de Mahagual Son los más altos del mundo El mandal de Mahagual Te lo digo en mi cantar El mandal de Mahagual Es que pa' que ya camarón Los corta El mandal de Mahagual Y los quiero conservar El mandal de Mahagual Oh, 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 oh El mandal de Mahagual Por encima no tienen que pasar Pa' cortar los caras El mandal de Mahagual El mandal de Mahagual ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!